¡Octavio! ¡Octavios! ¡Ey! ¡Octavio! ¿Cómo estás? ¡Está un ser bien! ¡Qué bueno! Yo también estoy muy contento porque el día de hoy es nuestro primer programa de ¿Qué Hacemos Hoy? y tenemos un montón de manualidades muy lindas para poder compartir con ustedes pero les cuento que en todos los programas vamos a leer los mensajes de nuestros amigos en las redes sociales y ellos nos van a dar retos para cumplir aquí con ustedes entonces vamos a revisar nuestros primeros mensajes y aquí está, mira lo que nos pide Ignacio dice, ¿pueden hacer un disfraz de Pegaso? ¡Claro que sí! Podemos hacer todo lo que se nos ocurra la pregunta es ¿cómo? ¿Se te ocurre algo Octavio? ¡Un ratito! Creo que tengo algo ¡A ver! ¿Te servirá esta caja? ¡Guau! ¡Claro que sí! ¡Algo se nos va a ocurrir! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Octavio! ¡Está me volando! ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué les parece nuestro disfraz de Pegaso? Muy bonito, ¿cierto? ¿Quieres saber cómo hacerlo? ¡Apunten los materiales! Témperas Faber-Castell Pinceles Soft Touch Cola Faber-Castell Plumón Jumbo Color Negro Dos cajas de cartón Cuchilla o tijeras Silicona líquida Y soga delgada ¿Estamos listos? Espero que sí Porque este está muy sencillo Utilizaremos las plantillas que tenemos aquí A ver, muéstranos Octavio Cuáles son las plantillas Ahí están las alas y la cabeza Y esto también ustedes lo podrán descargar Desde el link que le hemos dejado en la descripción Es muy sencillo Lo imprimen Lo recortan ¡Y listo! El segundo paso Pondremos la cabeza sobre el cartón Muy bien Lo colocamos en una esquina Y empezamos con el delineado Así como lo está haciendo Octavio ¡Y listo! Una vez que terminemos de delinear Procederemos con el siguiente paso Y para eso sí Tenemos que tener un poco más de cuidado Vamos a utilizar una cuchilla O una tijera Y para ello deben de pedir ayuda A alguien en casa Sea papá, mamá O un adulto encargado Muy bien Como verán Aquí tenemos el delineado Que una vez que lo cortemos Quedará Así Y el siguiente paso Para finalizar Es pegar la plantilla Por ambos lados Para que nos quede así Sencillo, ¿verdad? Ahora llegó el momento más divertido Vamos a llenar de color Y de vida Y de mucha magia Nuestro increíble Pegaso Para ello Utilizaremos nuestros pinceles Soft Touch De Faber Castell Y nuestras témperas Con nuestros colores favoritos Tu color favorito Era el color Azul Buenazo Se ve increíble Ese Pegaso Aquí tienes otros pinceles Si quieres Si quieres Puedes utilizar El que más se acomode Para tu trazo Bueno Octavio Te quedó súper Está increíble Ustedes en casa Van a tener que seguir Exactamente el mismo procedimiento Con la cola y las alas Y finalmente Nos va a quedar Algo así Ahí tienes la cola Y yo tengo Y yo tengo las alas Llegó el momento Del cuerpo Del pedazo Y para ello Necesitaremos Una caja Más o menos grande Como la que tenemos aquí Vamos a hacer Un hueco Por aquí Como el que tienen ahí Por donde tendrá que pasar Su cuerpo Y obviamente Como vamos a utilizar Una cuchilla O tijeras Pidan ayuda A sus padres Así Evitamos accidentes Una vez que tengamos El hueco En la parte de arriba Volteamos la caja Y vamos a hacer Unos cortes Como los que tenemos aquí Súper sencillo Una vez que terminemos Con eso Vamos a darle Una vueltita Y vamos a hacer Unos diseños En nuestra casa Octavio y yo Escogimos unas ondas Pero recuerden Que ustedes pueden escoger El diseño Que más les guste En casa Ahora vamos a llenar De color Nuestro pedazo ¿Con qué color quisieras empezar? El color rojo Perfecto Un color fuerte Y bonito Muy bien Vamos a empezar A esparcir la témpera A ver La pasamos Un chorrito generoso Vamos a hacerlo En la forma de la onda Muy bien Muy bien Y listo Vamos a ir pasándole Nuestro pincel Soft Touch De Fabel Castell Están súper cómodos ¿No? Sí Buenazo A ver Vamos a seguir Tratemos de no salirnos De las líneas Pero así nos salimos No pasa nada Recuerden que lo importante Es divertirse ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Mira Muy bien ¿Qué falta? Una partecita más Una vez que haya secado Nuestra témpera En el cuerpo del pedazo Nos quedará así Muy bonito, ¿no? Sí Nos ha salido genial Excelente Y ahora sí Vamos a seguir Con la montura De nuestro pedazo Y para ello necesitaremos Una cartulina XL De nuestro Sketchbook De Fabel Castell Ya lo tengo listo Y cortado Vamos a hacer Un óvalo Y lo vamos a cortar Por la mitad Bien Por los bordes Porcimos por el medio Para que pegue muy bien Ya está Muy bien Y lo vamos A voltear Y una vez que lo volteamos Lo pegamos por acá A los bordes Buena Y si quieres que quede Mejor aún ¿Qué te parece Si me pasas Nuestro plumón Jumbo de Fabel Castell El de color negro Excelente Vamos a utilizarlo Para hacer Unas líneas A los bordes Nos está quedando Súper bien ¿Quieres saber Cuál es el siguiente paso Octavio? Sí Muy bien Es muy sencillo Vamos a hacerle Cuatro huequitos A nuestra caja En la parte superior Por donde va Dentro del cuerpo Haremos cuatro huequitos Dos en la parte de arriba Y dos en la parte de abajo El siguiente paso Necesitaremos Una soguilla Una pita Vamos a hacerle Un nudito En la parte de abajo Para que no se nos escape Y vamos a empezar así Desde adentro Para afuera ¡Listo! Muy bien Nos sacamos Y el nudo Y el nudo se va a quedar ahí El nudo es para que no se salga Bien Ya pasamos por el primer hueco Y nos vamos para el segundo El segundo Listo Y aquí está Más o menos así Y lo vamos a colgar Y lo vamos a colgar en nuestros hombros Vamos con el siguiente huequito Y ahora lo hacemos Desde adentro de la caja Hacia afuera Hacia la parte de arriba Así como lo tenemos ahí Lo pasamos por acá Muy bien Y hacemos un pequeño nudo Para que no se nos escape Esta linda soguilla ¡Listo! Y una vez que hacemos el nudito Nos va a quedar De la siguiente manera Para terminar Pegaremos la cabeza En la parte delantera Pondremos la cola En la parte de atrás Y vamos a pegar las alas Con silicona En los laterales Así que Ya regreso Que voy por mis plantillas Cuidame mi pedazo Sí Listo Octavio Ya tengo todo listo Agarramos nuestra silicona De Faber Castell Y vamos a empezar A pegar las alas Vamos a hacerlo De la siguiente manera Un chorro generoso De silicona Para que tegue muy bien Ahí lo vemos Vamos a poner La ala De nuestro pegazo Así ¿Cómo lo ven? Bonito ¿no? Sí Está súper sencillo Increíble Recuerden que tienen que hacer Lo mismo por ambos lados Pegan el ala Al otro lado de la caja Muy bien Y nos va a quedar Así Espectacular Solo nos falta La cabeza Que la vas a poner tú Octavio Y la cola Para terminar ¡Listo! Es muy sencillo Y ustedes también Podrán hacer todo esto en casa Descargando nuestras plantillas Desde el link Que les hemos dejado En la descripción Recuerden que pueden conseguir Estos y muchos más Productos Faber Castell A través de la tienda virtual Es muy sencillo Ya saben No dejen de suscribirse A nuestro canal Activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos ¡Hasta el próximo video! ¡Chao! ¡Vamos Octavio Con nuestros pedazos!